¡Suscríbete! Muchas gracias a Radio Rebelde de Argentina y por los micrófonos, a todos mis hermanos, mis hermanas peruanas, peruanos que están allá trabajando, un tanto dejando a sus familias, dejando la patria que tanto se añora. Gracias por este reenlace al pueblo argentino también. Claro, eso es lo que primero te iba a consultar. Bueno, sabes muy bien, nosotros sabemos y vos sabes mejor que hay muchos compatriotas tuyos, muchas y muchos, viviendo aquí en la Argentina, que mañana obviamente votan, que por ahí no tienen la cercanía en los medios de comunicación de cómo se está dando la campaña y qué es lo que se decide mañana. Bueno, ¿qué tenés para decirles a ellos que te están escuchando acá por la plataforma de M740 de por qué mañana, bueno, hay que decidir este Perú Libre, justamente? Sí, a mis hermanas y hermanos peruanos allá en la hermana República de Argentina. Mañana votemos con esperanza, votemos con fe, votemos por el cambio que el profesor Pedro Castillo está diciendo en cada uno de sus mensajes. Yo, al igual que ustedes, viví en el extranjero mucho tiempo, y sé cuánto se añora la patria, sé cuánto se extraña la familia, pero a veces nos obligamos a salir de nuestro país para poder generarnos nuestros ingresos, nuestras economías, y poder ayudar a nuestras familias y a nuestra patria peruana, a ustedes, hermanas y hermanos que están en Argentina. Solo les puedo decir que el cambio que el profesor Pedro Castillo está prometiendo y está ofreciendo es para que el Perú pueda cambiar, no solamente en el sector trabajo, sino en general. Estamos mirando cuánta injusticia tenemos a lo largo y ancho del país hay hermanos y hermanas que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electrificación, no tienen pistas, no tienen veredas, y no tienen voz para reclamar más de 30 años en el olvido, en la discriminación, en la desesperanza. Ese es el mensaje que Pedro Castillo está llevando, para poder trabajar agarrados de las manos todos juntos y poder hacer que nuestra patria crezca. Queremos una educación de calidad, por eso que estamos proponiendo el 10% del PBI para atender ese sector, igual el sector salud. Esta pandemia ha desnudado las almas, ha desnudado la discriminación. Los que tienen se pudieron salvar sus vidas porque tenían para pagar el oxígeno, para pagar la clínica. Pero nuestros hermanos que no tienen esa posibilidad económica simplemente se han muerto en los hospitales porque no tuvieron oxígeno para respirar. Esa situación crítica de salud que no solo la pandemia ha desatado, sino el olvido de más de 30 años, porque la constitución del 93, forjada de un golpe de Estado montesinista, fujimorista, ha puesto la salud como un servicio, la educación como un servicio, cuando estos son derechos que los seres humanos tenemos por el solo hecho de ser humanos y necesitamos una salud de calidad, una educación de calidad. Y en esta pandemia, y me permite extenderme un poquito, la agricultura, los hermanos del campo son los que han parado la olla, son los que han parado la alimentación y no nos hemos muerto de hambre. Todo el apoyo a nuestros hermanos de la agricultura, a nuestros hermanos de la pesquería, a nuestros hermanos del sector turismo, a nuestros hermanos que aún siguen trabajando con contratos CAS donde se les recorta sus derechos laborales, a nuestros hermanos médicos que a pesar de que la ley les ha otorgado un bono para poder atender, porque están atendiendo en primera línea el tema del COVID. ¿Cómo se les puede haber negado ese apoyo? Con ellos estamos, debemos de trabajar de la mano con ellos para salir de esta pandemia que ha enlutado a la familia peruana, ha enlutado a la familia mundial. Pero tenemos que crecer todos juntos, y a los hermanos que están en el extranjero, facilitar sus retornos con trabajo, empoderar a la mujer peruana para que desde la artesanía, desde la pintura, desde los trabajos en diferentes estamentos del Estado, pero con igualdad de condiciones con los varones, con sueldos equitativos, tenemos que recuperar que nuestras hermanas puedan empoderarse en el sector laboral, político, social, porque las mujeres y los varones tenemos los mismos derechos, y no son sueños, tienen que hacerse realidad. El Perú está cansado de tanta corrupción, y esta segunda vuelta de campaña no ha sido diferente. Hemos tenido una campaña demoledora, nos han tratado de lo peor, han quitado nuestros pocos paneles que tenemos colocados en la calle, nuestros pocos posteros que hemos colocado en los postes, los están sacando, y el de la señora acá, nadie los toca. Toda la prensa, toda la prensa, se nos ha venido encima, con falsedades, con insultos, pero ahí estamos firmes, estamos nosotros conscientes que no nos estamos enfrentando a un partido político, nos estamos entrando a un poder, nos estamos enfrentando a un poder económico, y el Ministerio Público está diciéndole a la señora acá, que ella es la jefa de una banda criminal. En consecuencia, esta segunda vuelta no es entre partidos políticos, es entre un partido político y al otro lado hay una banda delincuencial. Esa es la gran diferencia, y por ello, a mis hermanas y a mis hermanos ahí en Argentina, marquemos el lápiz, mañana, domingo, cerremos el paso a la corrupción, corrupción que solamente ha traído desolación, discriminación, olvido, anemia, miseria. Démosle la oportunidad a la patria. Creo que este bicentenario nos merecemos un gobierno digno, un gobierno transparente. Nosotros estamos entrando al gobierno con las manos limpias, y el 28 de julio de 2026 estaremos saliendo también con nuestras manos limpias. Pedro Castillo, Dina Boluarte, no tenemos rabo de paja, no tenemos empresarios que nos hayan pagado la campaña y nos hayan robado la conciencia. Estamos yendo con la frente en alto, con la moral limpia, y queremos trabajar con todos, con todos, sin distinción alguna, con la inversión privada. Nos han acusado que les queremos quitar sus casas, sus sueldos. Es totalmente falso. Los únicos que quitan las casas o los sueldos son los bancos usureros, que cobran tantas, tanto, tan altos los intereses, que nuestros hermanos, al no poder pagar sus préstamos, sencillamente tienen que entregar, en embargo, sus propiedades, sus carros. Eso tenemos que evitar, no más pobres en un país rico, como es la patria peruana. Dina, buenos días, ¿cómo es García? Lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a saludarlo. El gusto es nuestro. Bueno, quería hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que decía de la campaña. Digo, ¿cómo se logra, digamos, salir adelante ante tanto embate, ante tanto ataque de los medios concentrados? Digo, acá nos pasa, obviamente, ahora en contra de este gobierno, antes a favor del de Mauricio Macri. Digo, ¿cómo es la estrategia para salir de ahí y que le llegue el mensaje a toda la gente? Mira, el Perú está cansado de todos estos años donde se ha enquistado el poder, donde la señora Keiko, con su bancada mayoritaria en el Congreso, solo se ha dedicado a blindar a corruptos, denominados aquellos jueces y fiscales llamados hermanitos o llamados los cuellos blancos. Solo se ha dedicado a obstruir, en menos de cinco años se ha abacado a dos presidentes. Ha llegado el lujo de sacar al mejor ministro de Educación que teníamos. O sea, ha sido un Congreso obstruccionista que no pensó en la patria, solamente pensó en cubrirse ella con toda su banda delincuencial de jueces y fiscales. En consecuencia, el pueblo peruano ya despertó y ha dicho, basta la corrupción, basta a toda esa podredumbre de los estamentos donde están enquistados corruptos y corruptores. Por eso, a pesar de que la prensa, toda la prensa, nos han dicho desde el inicio que somos terroristas, que somos comunistas, que a mí, inclusive a mis hijos los han sacado a la palestra de la televisión de manera cobarde. Han tocado a las familias. El pueblo peruano está respondiéndole y les dice, a más ataque, Pedro Castillo presidente, a más infamia, Pedro Castillo presidente, a más maldades, Pedro Castillo presidente. Y hemos visto, a donde va la señora Keiko, no ha sido aceptada. En cambio, a diferencia de Pedro, falta espacio donde poner un peruano más para defender el voto y darle su respaldo al profesor Pedro Castillo. Por eso que en las encuestas que hoy está sacando CPI, datum ipsos aquí en el Perú, nosotros no creemos en esas encuestas. Las encuestas para nosotros están ahí, en las miradas, en las voces, en los gritos de las personas en las calles. Igual en la primera vuelta, no lo vieron llegar a Pedro Castillo. Le negaron en todas las formas y en todas las voces. Ni siquiera nos consideraban dentro de los otros a Pedro Castillo. Y hemos dado la sorpresa, porque nosotros estábamos conscientes y convencidos del trabajo que hemos hecho de manera humilde, de manera sencilla. No tenemos la gran cantidad de plata que la señora acá está derrochando. Nosotros, con nuestros propios peculios y con el apoyo de los peruanos, que en las bases donde hemos ido inaugurando, base tras base, ellos mismos, haciendo su bolsita, acá le echamos, haciendo su chanchita, cubrían para colocar sus banners, poner sus banderitas. No importaba si era una sola banderita, pero era una base de Pedro Castillo. Y así hemos ido avanzando en todo el Perú. Yo acabo de llegar recién ayer de Aburima, mi tierra donde nací, Chalhuanca. Casi el 98% está con Pedro Castillo. Las calles llenesitas de carros o de personas con sus banderitas donde estaba el lapicito. Esa es la mejor encuesta para nosotros. Y estamos seguros que mañana vamos a nosotros ganar las elecciones por amplio margen. No como lo que están acortando las encuestadoras que nosotros sabemos, encuestadoras que han tenido que pasar por la salita del CIN en la época del Fujimonte-cinismo. Entonces, no creemos en esas encuestas. Para nosotros la mejor encuesta es la voz del pueblo. Y si es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Con estas palabras y con esta esperanza realmente que tenemos todos para mañana, te agradecemos mucho, Dina, estos minutos. Sabemos del corto tiempo que tenés, pero te diste unos minutos para nosotros acá en Radio Rebelde y para toda la gente que está, los argentinos de acá y las peruanas y los peruanos que están viviendo, que son muchos en nuestro país. Y bueno, realmente te deseamos la mejor de las sueltes para mañana porque no solo es importante para el Perú, sino que es importante para la región. Sí, muchas gracias por este enlace, hermanos de Argentina. Y a través de su micrófono reitero mi cariño y mi abrazo a las mujeres peruanas que están ahí en Argentina, a la juventud peruana que está ahí en Argentina, a los varones que están ahí en Argentina, quizá abandonando a sus familias. Esperamos que con Pedro Castillo puedan retornar a la patria y acá los acogeremos con seguridad de salud, con seguridad en el trabajo y nos volveremos a abrazar. Gracias por este enlace y les mando mis cariños a todos mis compatriotas que están allá en la hermana República de Argentina. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Dina. Un abrazo grande y obviamente nuevamente suerte para mañana. Un abrazo grande. Gracias y marquemos el hábito de Pedro Castillo. Muy amable. Gracias.